Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en la segunda semana, en la segunda parte de la entrevista en la cual nuestros estudiantes van a crear una ficha para crear un diálogo y donde van a presentar su entrevista. Y aquí van a representar su diálogo en base a una representación. Vamos entonces a conocer cómo está conformada la segunda parte que van a realizar los estudiantes con respecto a la entrevista donde van a llenar una ficha con los entrevistados. Y a partir de ahí entonces van a tomar una de esa entrevista para luego crear un diálogo y dramatizarla. Vamos entonces a conocer. Te invito a que te suscribas, me dejes tus comentarios, que en la medida de lo posible te daré dando respuesta. Gracias a todos por creer en mí y seguir confiando en que la teacher Celia sí lo puede ayudar para resolver su situación para la orientación y llenado de su cuadernillo. Vamos a ver entonces, esta es la segunda parte de cosas que hacen la gente que trabaja. En esta quincena hará una entrevista que fue la primera parte de cómo ellos fueron ya recopilando todas las informaciones para realizar esta entrevista. Y ya ahora en esta segunda parte ellos van a crear un diálogo para representarlo. Ya en esta segunda parte de actividad número 7 que dice manos a la obra segunda parte, aquí le va a indicar los pasos que van a hacer nuestros estudiantes para crear su diálogo a partir de las diferentes entrevistas que realizaron. Paso 6. Estamos llegando al final del proyecto. Ahora vas a preparar una estrategia para darle una vuelta de tuerca a todo lo que has realizado. Paso 7. Organizaste la información, creaste un tipo de entrevista, hiciste las veces de reportero, dialogaste con diferentes personas y aprendiste sobre las profesiones y oficio. Creaste fichas con informaciones de los entrevistados, procesaste la información y colocaste una reflexión sobre ella. Este sí, aquí le dice, le orienta todo lo que nuestros estudiantes hicieron en la primera fase. En esta segunda fase va a elegir una de las tres entrevistas que realizaste y con su ficha en mano va a crear un diálogo imaginario entre el entrevistado y un personaje que podría estar acompañándolo en este trabajo. Te vas a imaginar que él es el entrevistador, pero vas a crear un entrevistado imaginario en el cual va a crear un personaje que te va a llevar a entrevistarlo. Pero antes, entonces, en el diálogo no necesita extenderse más de una página. Debes girar alrededor de un conflicto que haya surgido allí. Y tu solución. Recuerda intercalar las voces y darles vida a los personajes incluyendo algún gesto de rostro o de las manos. Luego de cada línea, por ejemplo, Javier, te dije que no apretaras ese botón. Le respondió enfurecido. Además, le recomendamos que encabece el diálogo con una introducción donde un narrador describe cómo es la situación o el momento y en el lugar. A veces se desatan conflictos de causas pequeñas o debido a la intención de otras personas. Aquí lo que le solicita es que va a crear un diálogo donde va a hacer una introducción al diálogo. Un ejemplo podría ser donde voy a contar un pequeño relato donde voy a introducir un conflicto y un problema. Se presenta Abelardo y Juan, donde Juan invita a Abelardo a llegar enfurecido a la casa de Abelardo porque Abelardo había tomado uno de los CD de su videojuego favorito y no se lo había devuelto. Al llegar a la casa de Abelardo, Juan se siente tan enojado, toca las puertas con fuerza. Abelardo, que está en la habitación viendo el CD de videojuego, corre deprisa a abrir la puerta. Al abrir la puerta, se asombra. Mirar cómo Juan está tan enfurecido. Y a partir de ahí, entonces, le invita para que él deje su enojo, le invita a pasar. Juan no quiere entrar, le dice que le entregue su CD que solamente fue para un solo día, que tenía que devolvérselo. Y entonces, a partir de ahí, se establece un diálogo entre Juan y Abelardo hasta que Abelardo consigue resolver el problema entre él, haciéndole entrar en razón y pidiéndole disculpas. Entonces, ahí se da una situación, un conflicto, y ustedes pueden partir de esa situación para crear un diálogo. Entonces, como es representando situaciones laborales, vamos a ver más adelante qué es lo que le está pidiendo. Ya aquí, en paso número 7, dice juego de roles. Ahora invita a tu socio de aprendizaje a participar en un juego de roles, que consiste en que cada uno represente un personaje del diálogo que escribiste en el paso anterior. Graben en celular las escenas para hacerlas más realistas. Puede utilizar cualquier elemento de la casa que ayude con un vestuario a la utilería. Por ejemplo, si los personajes son de obrero, pueden usar cacerolas para el casco o, si no son oficinistas, pueden crear anteojos y usar cualquier tela que haga las veces de corbata. En el caso de que no se pueda usar un celular, puede igualmente representar los diálogos que has creado en una actuación. La intención es que toda la información que fuiste recogiendo sobre la persona y su trabajo se transforme en parte de tu experiencia y convertirla en una ficción propia en la que tú eres el protagonista. Entonces, como vimos antes, pueden tomar entonces una introducción, un envase a lo que se plantea ese conflicto. Entonces, como aquí van a representar, eso fue un pequeño intro que le hice de cómo hacer sus diálogos, pero aquí van a tomar una profesión que a usted le guste para dramatizar esa escena donde usted es el protagonista y va a dramatizarlo con su personaje imaginario y luego va a grabarse. Y puede utilizarlo con su familia, que le sirve el papel del personaje imaginario que inventó y que grabe otro la situación para que usted le envíe ese video y lo tenga en su carpeta de trabajo a su maestro de español. Ya aquí, entonces, a partir de la creación de su representación de esa segunda parte de su escena y del diálogo, usted se va a evaluar si quedó muy satisfecho, creo que haría algo, cambio o creo que estuvo muy bien. Hice entrevistas que cumplían con las pautas. Si la entrevista que usted realizó, estuvo satisfecho de lo que hizo y pudo llegar a recogerle información e investigó y todo, entonces creo que estuvo muy bien. Pero si se necesita mejorar, creo que lo haría algunos cambios, pero si no tuvo y no llegó a lo que usted esperaba, entonces no quede satisfecho por lo que entonces le invita a que usted vuelva a hacer el trabajo. Pero trate de hacerlo bien para que todo le salga muy bien. Y logré obtener información sobre los trabajos de los entrevistados. Es decir, investigué bien a esa persona de lo que recogí información de la profesión que ellos hacían. Si lo hicieron, entonces se van a evaluar con un cotejo según lo que usted aprendió. Y a partir de ahí se va evaluando en cada uno de los ítems que le va dando de los criterios que le ofrecen. Yo espero que este video le haya servido y que hayan aprendido y que puedan realizar su proyecto sin ningún problema. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios porque la teacher Celia estará siempre subiendo los nuevos videos sobre los contenidos de español y las orientaciones para realizar las actividades de los cuadernillos. Será hasta un próximo video. Chau, chau.